A ver mamá Vamos a conversar entre tú y yo solos Tres años que Que te ha sido Tres años de aventuras que he tenido Que ha avanzado en estos tres años A grosso modo La casa Después apuntalar el escarabajo Después apuntalar en mi trabajo Tengo mayor responsabilidad Tengo mayor poder Pero tengo también Mucho que dar Mi compañero de trabajo me protege Así como de otras oficinas Pero no tengo lugar de dudas También que otros me quieren Desbarrancar Ya no tengo a Carmen Luisa Ahora yo me tengo que cuidar solo Fíjate a mis 62 años Y todavía no A estas alturas Tengo que aprender a cuidarme solo ¿Te das cuenta? Había bien de que ha sido una formidable madre Y no ha dejado de hacerlo Cuando mi hermano se casó O cuando yo me independicé Pero aparte de que ha sido madre Hemos sido amigos Muy amigos Sabíamos nuestros secretos Después con el último terremoto Que viviste en el 2007 Te convertiste en mi hija Tan desprotegida que te vi Cuando llegué a casa ¿Dónde está la regadera? ¿Y dónde está antes de nosotros? ¡Ay! Se siente bien estando Hecha hacia ti Se siente tan cerca El sol es muy complaciente No quema mucho A menos por el día de la madre Esta mañana se va a llanar Ya me he adelantado Mi hermano de repente Vendrá mañana con su señora Con su otra mamá Una buena señora Una buena familia Pero vamos Agradezco la protección Que siempre me das Y cuando me voy por ahogado Siempre Extiendes tu mano Para salvarme A mi manera Soy feliz Te puedo responder No voy a rogar ya De la gente Hay muchos que tienen razón En el sentido Cada uno es feliz A su manera No depende de terceras personas Si no es de uno mismo Y eso yo me había olvidado Acuérdate cuando era Lula Y así yo pensaba Dos años atrás Cuando conocí a una chica Me hizo cambiar de parecer Me hizo soñar Ya tú sabes Cómo hace el aterrizaje Demasiado costoso Y muy golpeado Y ya está terminado No eso vuelve a ser Lula El pensamiento Lula Ya uno tiene que pensar en sí bien Ya no en los demás Solidario sí Pero que no me le tomen el pelo Como un idiota Siempre te estoy haciendo caso Vengo con el escarabajo No he faltado a mi promesa En ese sentido Aunque te lo tomé a la broma Cuando me advertías Pero no lo tomé en cuenta Pensé que ibas a vencer esta enfermedad Como muchas otras Pero la más grave A la primera Y caíste Definitivamente Yo he tenido una oportunidad La polio La fractura de la cadera El corte en la frente Cuántos Mi vista Cuando me dejé la visión Cuántas cosas me ha pasado Molestar aquí No tengo ya Por qué hacerlo Ten en cuenta Que si me pasa algo Tienes que socorrerme A nadie voy a molestar Ya después describiré Lo que he visto ayer En mi colegio Niños contentos Con polio Discapacitados Como yo lo he sido hace años Y muchos de mis amigos también 58 años He roto mi orgullo Para saludar a la Rosmera Que bien se siente Como ahorita estoy sentado ante ti Protege a todos Los que te queremos Los que te recordamos Incluso a mis amigos Y familiares Y compañeros de trabajo Y naví Sobre todo Imploran Que protege a la institución Y naví Puede repotenciarse Tú lo estás viendo En trámite Como sacó la resolución De esta vida A esta gente pobre Ojalá que nuestros gobernantes Queden iluminados A ti Dios Y sepan hacer Lo que están haciendo ¡Oh! Para la Salamanca A la Sampata ¡Ah! Tartulco A la Sampata A la Sampata ¡Ah! Mereza gw Ja ¡Gracias!